¡Buenas y que es! ¡Sabroso! ¡Y que viva el amario! ¡Pero que viva el amario! ¡Porque tú lo felices! ¡Felices, no me mamás! ¡Felices, no! ¡Está hecho nuestra chatumai! ¡Buenas! ¡Dicen! ¡Y le damos! ¡Nunca supiste valorar a mi amor! ¡A mi amor! ¡Nunca supiste valorar a mi amor! ¡Porque me riste a mi cariño! ¡Tú no supiste valorar a mi amor! ¡Yo le pague! ¡Dónde hicieron, sirve de ellos! ¡Yo le pague al señor Padrino por este llaverito! ¡Él escogiendo sabe que soy tomador! ¡Por eso me da un destapador! ¡Yo le pague! ¡Eso! ¡Dónde está la mía! ¡Nunca supiste valorar a mi amor! ¡Dónde está! ¡Nunca supiste valorar a mi amor! 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 Para los amores que quedaron Y que viva la familia Lechón ¿Dónde está la familia Lechón? Y la familia está Juan Juan ¡Venosa! Tráigame la lisa Oye Lechón que tú me hiciste Que estás pagando Que burlaste de amor y mi cariño Puro y sincero Vaya luta y vaya en tu lugar Serás feliz Un castigo será verme con la otra Muy feliz Vaya luta y vaya en tu lugar Serás feliz Un castigo será verme con la otra Muy feliz ¿Dónde está la gente en la zona norte de Pichicha? ¿Dónde están pecillanos? Los pecillanos de corazón ¡Eso! ¡Toma, papá! ¡Báilalo! 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 Yo no tengo la culpa De creer que te acerco en el alma A mi vida Fuiste tú misma la que llegas A mi vida cuando estaba solo Ahora trata de abandonar Dejándole a mi corazón solito Fuiste tú misma la que llegas A mi vida cuando estaba solo Ahora trata de abandonar Dejándole a mi corazón solito ¡Oye, Chelo! ¡Guacanayacumbe! ¡De parte de Ciboto! ¡Para mi amigo Chilo! ¡Qué recuerdo! ¡Qué gasto de cuello, maestro! ¡Oye, compañero! ¡Guacanayacumbe! ¡Guacasacho o no! ¡Guacasacho! ¡Oye, no! ¡Oiga, Fabiancito Arra! ¡Qué rica canción, ¿no? ¡Chupe, chupe! ¡Guacanayacumbe! ¡Guacanayacumbe! Yo no tengo la culpa De quererte así Con el alma, mi vida Yo no tengo la culpa De quererte así Con el alma, mi vida Fuiste tú misma la que llegas A mi vida cuando estaba solo Ahora trata de abandonar Dejándole a mi corazón solito ¡Vamos! Fuiste tú misma la que llegas A mi vida cuando estaba solo Ahora trata de abandonar Dejándole a mi corazón solito ¡Guacanayacumbe! ¡Guacanayacumbe! Jará, pues mira, Nacho ¿Hacer al corazón? Un cariño así Si Y vamos a receder a la cumpelada también ¡Por favor, te pido Que cuando yo muera, ay de mí te acuerde, te lo juramento Policía, pues vamos te pido Que cuando yo muera, ay de mí te acuerde, te lo juramento Arriba, 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 arriba No lloro, no lloro porque te vas, sino porque quieres regresar Que cuando yo muera, ay de mí te acuerde, te lo juramento Policía, pues vamos te pido Que cuando yo muera, ay de mí te acuerde, te lo juramento Don Alza, la señora o señorita Blanquita Lechón La compañera Don Alza, la Blanquita Lechón Dicen, y quiero ver a la cumpleaños ¿Cuál es la cumpleaños, a ver? Señora Blanquita o señorita Señora